Saludos amigos de Express News. Comenzamos nuestro recorrido internacional de este día comentándoles que Estados Unidos y Ucrania se reunirán en los próximos días para tratar el acuerdo de seguridad bilateral. Estas y otras noticias a continuación en nuestro recorrido internacional de este lunes. El jefe del gabinete presidencial ucraniano, Andriy Jermak, anunció este domingo que Ucrania abrirá negociaciones con Estados Unidos la próxima semana para obtener garantías de seguridad para Kiev hasta que se culmine la entrada a la organización del Tratado del Atlántico Norte. Las negociaciones son fruto de la cumbre de la OTAN en Lituania que se celebró a principios de este mes, en las que la alianza no ofreció a Kiev un plazo determinado para aceptarla como miembro, pero sí articuló una declaración conjunta del G7 en la que cada uno de sus estados miembros negociará garantías de seguridad y más ayuda militar a Ucrania. El presidente de Ucrania, Vladimir Zelensky, aseguró que la guerra en su país está retrocediendo progresivamente hasta alcanzar territorio ruso en un fenómeno natural, justo e inevitable horas después de la interceptación de dos aviones no tripulados ucranianos en la capital rusa, Moscú. El Ministerio de Defensa de Rusia dijo este domingo que había frustrado dos ataques con drones ucranianos. El primero había apuntado contra la península de Crimea, anexionada por Moscú en 2014. El segundo contra un conjunto de rascacielos del centro financiero y de negocios conocido como la City de Moscú, ubicada en una de las zonas más lujosas de la ciudad. Las autoridades rusas también cerraron el aeropuerto internacional brevemente por el ataque. El expresidente nigerino, Mohamadou Isofou, informó este domingo en su cuenta en la red social X, antes conocida como Twitter, que está negociando la liberación y restauración del presidente Mohamed Bozun, retenido desde el pasado miércoles 26 de julio por una junta militar que dio un golpe de estado y asumió el control del país africano. Isofou, que fue quien a su llegada a la presidencia nombró jefe de la Guardia Presidencial al general a Duramane Tiani, cabeza del golpe nigerino y cuyos militares mantienen retenido a Bozun en el palacio presidencial en la capital Niamey. La junta golpista en el poder anunció la destitución del presidente, la suspensión de la constitución y la disolución de los órganos derivados de ella, el cierre de las fronteras y un toque de queda nocturno hasta nueva orden. El Papa Francisco condenó este domingo la trata de personas tras el rezo del Ángelus Dominical en la Plaza de San Pedro en el Vaticano. Francisco recordó que este domingo es el día de la trata de seres humanos promovidos por las Naciones Unidas. Calificó esto como un crimen que convierte a las personas en mercancías y que afecta a muchas personas, entre ellos mujeres y niños. La ONU también llamó este día a los gobiernos, las fuerzas de seguridad y la sociedad civil para fortalecer la prevención, la identificación y el apoyo a las víctimas. La ONU alerta que las crisis mundiales, los conflictos armados y la emergencia climática están aumentando el riesgo de trata. El Papa Francisco también pidió que le acompañen con oraciones durante su viaje del 2 al 6 de agosto a Lisboa, Portugal, para participar en la Jornada Mundial de la Juventud. En Estados Unidos, un tiroteo ocurrido durante la madrugada de este domingo en Chicago dejó al menos un muerto y ocho heridos, entre ellas uno de gravedad. La policía de Chicago detalló que no hay ninguna persona arrestada hasta el momento por el ataque en el que murió una mujer de 21 años a la que no se identificó. Otra mujer de 28 años recibió ocho disparos en el torso y permanece en estado crítico en un hospital local. Las otras personas heridas, con edades entre 20 y 33 años, sufrieron heridas de bala principalmente en las piernas y los brazos y una de ellas recibió un impacto cerca del estómago. Las autoridades detallaron que el grupo de mujeres estaban reunidas en el vecindario de North Laundle cuando varias personas salieron de un vehículo negro y comenzaron a disparar. La X, que sirve de nuevo logotipo de Twitter, llegó este fin de semana en las aplicaciones para dispositivos móviles de la red social y en la sede central de la compañía ubicada en la ciudad de San Francisco, al norte de California, un paso más entre el cambio de imagen decidido por el multimillonario Elon Musk. El cambio, que ya había llegado a la versión de escritorio, será visible desde ahora en las pantallas de millones de teléfonos inteligentes que tienen descargada la aplicación de la popular red social una vez que la actualicen. Casi en paralelo, la compañía propiedad de Musk terminó la instalación en lo alto de su sede con una gran X tras haber retirado el logo anterior del edificio. Musk aseguró en los últimos días que el nuevo logotipo es más que un simple cambio de imagen y supone un primer paso hacia una transformación más amplia de la firma por la que pagó 44 mil millones de dólares. Y al cierre de este resumen de noticias, medios internacionales reportan que al menos 44 muertos y casi 200 heridos dejó un ataque con bomba en Pakistán. Y hasta aquí nuestro recorrido internacional de este lunes 31 de julio de 2023. Informó Emilio Velázquez para Sprex News.